Hola, yo soy Gala Montes y quiero invitarlos a todos a que vivan la experiencia de venir a estudiar al extranjero. Además de ser una gran inversión para sus vidas, van a vivir algo inolvidable. Entonces quiero invitarlos a todos a que se metan a la página de ILC, a que vayan con sus agencias y que conozcan un poquito de lo que es ILC. Sin duda, es la mejor decisión que he tomado y algo que nunca voy a olvidar y que se me queda aquí en el corazón toda la vida. Gracias.